Mi nombre es Jessica Giraldo Castrillón, soy médica epidemióloga de la Universidad CES y estamos presentando el proyecto modelo de inteligencia epidemiológica para la identificación de conocimientos, actitudes y prácticas frente a COVID-19 y otras enfermedades, implementación de soluciones de innovación social. Actualmente podemos ver cómo la dificultad de las personas para adherirse a cambios de comportamiento y a medidas de bioseguridad están contribuyendo al aumento de casos notorios por COVID-19 en nuestra ciudad y también en todo el país. Esto sucede porque las personas se habitúan a ciertas prácticas que luego les hace difícil transformarse. Lo que nosotros proponemos entonces es, mediante la combinación de estrategias de inteligencia epidemiológica, analítica de datos proponer soluciones donde primero hagamos un diagnóstico efectivo de la percepción, los conocimientos, las creencias que las personas tienen cuál es ese imaginario que modula el comportamiento y el acatar las normas o las directrices que se les dan. Estamos convencidos que a partir de este diagnóstico podremos proponer soluciones personalizadas y ajustadas a nuestra realidad. Pero esas soluciones, si bien tienen un componente importante tecnológico de plataformas y de apps, son un apoyo a la estrategia central a los individuos. Existen diversas estrategias ya aprobadas y suficiente evidencia de cuando partimos de las personas, de lo que piensan, de su imaginario y centramos las estrategias en ello, pues podemos diseñar intervenciones y estrategias que se ajusten a sus necesidades y a sus expectativas. La innovación social propende por los valores, necesidades y preferencias de las personas, no desde la perspectiva de quien hace las intervenciones y se centra también en estrategias comunicativas más efectivas, hace utilización de la ciencia y datos cognitivos para comprender qué moviliza a las personas y lograr de esta manera generar nuevas adaptaciones y nuevas normalidades, no solamente frente a la actual pandemia, sino frente a presentes y futuras enfermedades. Muchas gracias.